filtra nueva llamada o la misma llamada de la supuesta voz porque ahora tengo que decir supuesta voz de laurentino cortizo digo yo en lo personal nunca he sido fanático de este medio verdad nunca lo he sido yo obviamente todo panamá sabe cómo es este medio la prensa desde de su manera de transmitir la noticia y la narrativa que ellos manejan pero aquí está saliendo acaba de salir y estamos reaccionando inmediatamente a eso la voz de mito cortizo hablando de su salud con el tema de cáncer en la sangre que tiene él un tema de hemoglobina vamos a escuchar vamos a escuchar la exclusiva porque durante la conversación exclusiva con la prensa supuestamente el expresidente laurentino cortizo supuestamente él hay mucha gente que dice que no es la voz de él no entiendo por qué tanta conspiración porque tendría que ser otra voz aseguró que se encuentra bien de salud pero que sigue luchando y próximamente viajará nuevamente a houston para hacerse más exámenes vamos a reaccionar a esto a un estilo muy especial al estilo de una comprensión desde que tú ya no lo puedes suscribirte con el enlace de la mente que es el lógico que no lo preguntarle el trabajo sabes que por qué saber la entrada con la mente que es el cáncer de sangre bien esa es la lucha de mito cortizo mito cuando usted fue presidente en su gobierno oscuro los panameños estábamos luchando y pidiéndole a gritos que usted se atendiera en el oncológico si ese mismo oncológico que está totalmente abandonado por su gobierno que se le moja adentro más que afuera que la gente la atención que se le da es de amor se le da muy buena atención pero que los insumos el personal y la el hacinamiento médico clínico de pacientes que hay es abrumador mito cortizo expresidente de panamá usted siempre tiene la facilidad de viajar a houston cuántos panameños quisieran viajar a houston cuántas panameñas cuántos niños con enfermedades de leucemia verdad quisieran viajar a houston pero no nos hagamos ilusiones porque no haber terminado y haber arreglado un hospital oncológico en buenas condiciones para los panameños y usted haya sido el primero ejemplo en asistir y atenderse primariamente o por lo menos si se entiende que no puede atenderse todo pero atenderse de una forma primaria en el oncológico le mandaría un mensaje muy importante obviamente aquí no le deseamos el mal a nadie ni tampoco a la familia ni a la persona estamos hablando del funcionario del ex funcionario público el primero que tenía que rendirle cuentas al país esa es su lucha dice y la lucha de nosotros día a día cuál es la lucha nuestra que por culpa de su gobierno estamos padeciendo mucho antes de la pandemia mito cortizo el peor presidente que ha tenido la historia de la república de panamá el peor el peor y de todo corazón yo deseo que se recupere pero que se recupere sabe para qué para que le rinda cuentas a la justicia panameña porque estamos cansados de toda la oscuridad que hubo en su gobierno you know